Música Lejos de tu jardín quema la tarde Inciensos de oro en purpurinas llamas Trae el bosque de cobre de ceniza En tu jardín Hidalias, Malaya tu jardín Hoy me parece la obra de un meluquero Con esa pobre palmerilla enana Y ese cuadro de mixtos recortados Y el naranjito en su tonel El agua de la fuente de piedra No cesa de reír sobre la concha blanca Música 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 Música